En el lejano país de O viven Finny y Jake y todos les conocemos gracias a la serie de animación Hora de Aventuras. El grupo cantabro Templeton ha adaptado sus canciones al castellano y así suenan en directo. Templeton está formado por seis músicos que unieron sus fuerzas en el verano de 2002. Podemos escuchar su música hipnótica, alegre y despreocupada en toda su discografía. Juntos estuvieron en la Casa Encendida ofreciendo un concierto para toda la familia. Hora de Aventuras llegó, coja a tus amigos y vámonos con Jake. No hay fin en el humano, lo pasaremos guay. Hora de Aventuras, Hora de Aventuras, Hora de Aventuras. En los últimos años, la banda Cantabra ha sido la encargada de adaptar al castellano los temas musicales de la popular serie de animación Hora de Aventuras, que ha conquistado a todos los públicos. Hora de Aventuras, Hora de Aventuras, que ha pronunciation de loosestes codedjanos como he judido para nosotros mismos. No haré meditadas como he householders. si tuvieses que elegir un sitio para ellos de vacaciones donde se iría a una isla pero lo que es clase de isla eso es una isla muy chachi una isla muy chachi bajo una luna que es guachi bailando con la chatis que no me dejan ni un poco tranqui y yo lo que quiero es hacerme un burrito un burrito de todo y que también lleve bacon frito bacon bacon frito cojo el bacon y lo frío un poquito bacon frito eso está muy rico bacon frito bacon bacon frito cojo el bacon y lo frío un poquito bacon frito eso está muy rico bacon frito